qué tal amigos como están los saludos amigos de siempre antonio león estamos con un nuevo vídeo de y futbol 2023 entrenamiento de mi toma show time no se olviden de suscribir su canal y activar la campanita 2000 el estilo del juego del equipo lo vamos a dejar tal como está en 90 estadísticas es aquí donde vamos a agregar los puntos tiros 4 pases 12 driblings 12 destreza 8 fuerza del tren inferior 12 además lo dejamos en 0 usamos los puntos y nos llega a 94 vamos a nuestro equipo principal para ver qué tal nos queda estamos en el equipo principal ahora vamos a seleccionar a nuestro jugador entrenado que nos llega a 96 y nada amigos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal y fútbol nos une nos vemos en el próximo vídeo